Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy viernes, es viernes de Navidad, y vamos a terminar nuestra edita que comenzamos hace ocho días. ¿En qué quedamos hace ocho días? Quedamos en el cuerpo. Hicimos el cuerpo, le pusimos el alambre que está aquí, las piernas, hicimos los brazos, y también hicimos la linda carita que va a ir aquí. ¿Listo? ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues hoy la vamos a vestir, ¿cierto? Dejémosla como por acá. Y vamos a empezar como con la ropa interior, ¿cierto? ¿Qué es? Vamos a empezar de adentro hacia afuera. Entonces, miren, les vamos a hacer como unos calzoncitos. Miren, yo aquí ya tengo mi tela. Esto es una tela 100% algodón. Esto es muesli. Y aquí está el molde, mírenlo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a marcar acá, miren, con mi esfero mágico. Lo voy a marcar. Bueno, lo marqué por el... Generalmente lo marco por el revés, aquí lo marqué por el derecho. No importa porque es el esfero mágico, entonces, pues, se va a borrar. Esto lo tengo que sacar dos veces y lo tengo que cortar, como lo estoy cortando aquí. Le vamos a hacer los calzoncitos y a estos calzoncitos les vamos a poner un lindo encaje en el borde para que quede bien hermoso. Sí, estoy preguntando que cómo se puede comprar esa máquina aquí, la información. No, tranquilas. Ahorita cuando se termine la clase, pues, y cuando se termine el en vivo, vamos a... Yo les voy a dejar una publicación con el nombre de la máquina y con el número de teléfono de Hanome para que se comuniquen con ellos. Porque es que nosotros, nosotros en Picola no vendemos máquinas. Entonces, nosotros trabajamos esponjándome porque nos encantan, nos parecen buenísimas. Pero no es que vendamos máquinas, entonces, pues, no sabría decirles. Bueno, miren. Miren ya cómo lo corté. Miren la formita que nos quedó, ¿sí ven? En la parte aquí de abajo es que le voy a poner este encajito, ¿sí ven ahí? Entonces, me voy a ir a la máquina de coser. Y, ¡ay, no! Ya me parece que esta máquina es muy chiquita, ya tiene muy poquitas puntadas. ¡Ay, no, Dios mío! Bueno, pero es linda. Así la queremos. Le voy a poner una puntada aquí, le voy a poner una puntada chiquitita aquí. La voy a poner de zigzag para pegar más fácil el encaje. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden pegar el encaje a mano. Me voy bien por el bordecito y ahí, con hilo blanco, ¿no? Porque todo esto está blanco, entonces, si le ponemos un hilo gris o algo así, pues, se va a notar. Entonces, mirenla, ya cómo nos quedó. ¿Sí ven que nos quedó aquí cosidito el encaje? Y le puse puntada de zigzag para que de una vez me cogiera el borde, como que le hago una fileteada. ¿Sí ven? Ahora, hay que hacer esto dos veces. Yo ya lo hice aquí, ya lo hice en esta otra. Y entonces, vamos a poner nuestras telas derecho con derecho, ¿sí? Y voy a coser, les voy a señalar, ¿por dónde? Voy a coser por la parte que está curva. O sea, coso por aquí y coso por acá. A ver, ya se los muestro más de cerquita. Miren por dónde voy a coser aquí, por esta curvita y por esta curvita. Y me voy a la máquina. Esto sí lo tengo que hacer con la puntada recta. ¿Cómo está? Aquí la recta es el 0, 0, porque aquí hay unas máquinas que es el 1 o algo así. Tela, derecho con derecho. Yo no le dejo tanta costura, no necesito. Entonces, coso aquí y coso del otro lado. Tengole todas las hebras, entonces. Ahora, miren ahora, espérenme, quitamos todas estas hebritas aquí. Y lo que vamos a hacer es abrirlo. Pues cojo, lo abro. Así. Y entonces, pongo estas dos aquí y que voy a coser, pues esta partecita como de acá. Ahí van a ir como las piernas. Entonces, las cogemos así. Lo voy a sostener aquí con un alfiler. Y voy a coser acá. Aquí, 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 todo eso. ¿Listo? Entonces, acá. Y listo, ya lo cosí ahí. Y quitemos aquí los hilos. Recuerden que nosotros tenemos el kit de esta adita. El kit viene con todos los materiales. Miren, ya nos quedó. Ay, así sí cosí. Entonces, ahora que hago cojo y lo volteo. Y ya nos quedaron unos calzoncitos hermosos. Así ya quedó. Miren lo que lindo. Listo. Entonces, le podemos poner un, ¿cómo se llama? Un cauchito. Un cauchito en la parte de aquí arriba. Entonces, lo que hacemos es doblar acá. Y ahí atrasito lo ponemos para que nos quede el cauchito. Y también le podemos poner aquí un hilito y hacerle un moño. Miren, yo ya tengo esta terminada para que la vean. Entonces, miren. Aquí ya tiene el cauchito. ¿Sí ven? Mírenlo aquí por dentro. Mírenlo. Ahí está puesto. Acuérdense que cuando uno pone un caucho, lo pone así estirado y luego tron, lo suelta y él coge y cierra. Y aquí, esto sí es con un hilo de madeja. Entonces, le hacemos como unos moñitos. ¿Sí ven acá? Uno aquí. Le hacemos un recogidito para ponérselo ya a nuestra muñeca. Entonces, vénganse los ponemos. Bueno, les estaba diciendo que nosotros tenemos el kit. Y en el kit vienen todos los materiales que ustedes necesitan para armar toda la muñequita. Viene la tela, viene el alambre. Tengan que estoy pegando aquí el alambre para que no se me salga aquí abajo. Nos quede bien aquí. Y lo voy a pegar también aquí arriba para que no se me esté moviendo para ningún lado. Bueno, están saludando Miriam desde Barranquilla y Aquilín desde Chile. Qué chévere que nos salúen desde tantos lugares. Marínez decía, qué linda ladita. Admiro la facilidad con la que haces todo tan bello. Miren, tan divina ladita. Mirenla tan divina. Es que es una belleza. Bueno, aquí. Entonces, ahora, ¿cuál es el derecho? Aquí, así. Ya le pegué. Le pegué aquí, le pegué aquí abajo. Y ahora le vamos a poner sus calzoncitos hermosos. En el kit viene también, viene el cauchito, viene el encaje para que a ustedes les quede bien hermoso. Entonces, aquí. Y ahí se lo subimos. Se lo vamos a acomodar bien. Si ustedes quieren, lo pueden pegar. Yo no veo aquí la necesidad de pegarlo porque el cauchito me ayuda a sostenerlo bien en la cintura, como con uno. Mírenlo. Ahí ya quedó en la cinturita. Como tiene su caucho, pues queda perfecto. Mírenlo linda. ¿Sí ven? Listo. Ya le hicimos ropa interior. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, mírenlo aquí, su ropa interior. ¿Qué sigue? Sigue este tool. Este tool le va a ayudar a dar como vuelo a la faldita. Entonces, aquí tengo el tool. El tool ya viene cortado de la medida que ustedes lo necesitan. Miren, así. Ya viene listo. ¿Qué le tenemos que hacer al tool? Pues casi nada. Solo lo tenemos que... Lo voy a hacer en un hilo de color para que lo veamos. Solo le tenemos que hacer como un hilván. Así. Todo así. Y al final lo que hacemos es recogerlo. Entonces, aquí. Todo, todo nos debe quedar así. Recojito, recojito, recojito. Y al final, tú, 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 todo. Y al final le pasamos otro. Yo ya tengo listo uno aquí. Y, miren, aquí ya lo tengo todo recogidito. Aquí están las dos hebras. Mírenlas. Aquí están. ¿Sí ven? Para que yo lo pueda jalar ahorita y se lo pueda poner bien a nuestra adita. Entonces, todas estas medidas vienen en el kit y vienen en los moldes. Entonces, si no está el molde, es porque es una medida y ya viene listica en su kit. Entonces, miren, se lo vamos a poner acá. Lo acomodamos. Que los hilos nos queden en la parte de atrás. Mírenlo. Aquí cojo. Y los hilos que me sobran, pues, acá los voy a amarrar. Y que nos quede bien puestecito. Y entonces, como este tule es bien durito, a mí me gusta hacerle como el nudo de zapato y luego sí le hago otro nudo porque entonces me cuesta trabajo hacer dos nudos seguidos. Miren, le hago el nudo de que uno se hace en los zapatos y luego cojo todo y ahí sí le hago el nudo más fácil. Que ya está amarradito. Tres, uno, dos, se entre más enredado mejor, y tres. ¡Ah! No me alcanzo para el tercero. Esperen, uno, dos, y tres. Listo. Y ahora cortemos. ¡Ay! Cortemos aquí lo que nos sobra. Bueno, si no me estorba mucho, no lo corto. Pero aquí puedo cortarlo. Miren, listo nos quedó. Y entonces ahora sí empiezo a acomodarlo bien. Que nos quede el recogido parejo. Que no nos vaya a quedar todo el recogido atrás y como listo adelante. Que nos quede recogido por todas partes. Mírenlo. Ahí ya quedó parejita. Así nada más ya se ve linda con su tula aquí. ¡Listo! ¿Qué sigue? Sigue la falda. Entonces, ya hicimos la parte del tul. Dejemos aquí. Ya hicimos esta parte, ¿cierto? Ahora vamos con esta parte de acá, con la que va en el pañuelo en sí de escacha, de punticos escachados. Entonces, aquí lo tengo. Mírenla. Aquí está la tela. También ya está cortada a la medida que ustedes necesitan. Pero entonces aquí sí vamos a necesitar un molde. Este es el molde que vamos a necesitar, que sí ven que tienen aquí unos metiditos, unos metiditos. Ahorita les muestro para aquí. Como esta, ¿cómo esta qué? Como este pañuelo en sí es oscuro, si yo marco con mi esfero mágico, pues no lo voy a ver. Entonces, uno utiliza una tiza. Antes, antes uno utilizaba jabón. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me recomendaba todos los jabones. No me bote el jabón. Guárdenlo que se lo usamos. Antes utilizamos jabón. Pero ahora hay estas tizas que son una maravilla. Entonces, miren, la tiza tiene un polvito blanco que nos va a permitir marcar acá. Esta está nueva. Entonces, les voy a mostrar cómo se le quita el seguro. ¿Por qué? Porque si ahorita yo la marco, no me marca casi nada. Entonces, ay, Dios mío, que me da miedo que se me vaya a zafar. Ay. Miren, aquí adentro traigo una cosita negra. ¿Sí ven? Esa cosita negra no deja que me salga el polvito blanco. Entonces, yo tengo que quitarla. Ahí ya la quité. Mírenla. Aquí está el polvito. Y ahora meto esto aquí. Esto tiene, escuchen, tiene como una ruedita que hace que cuando yo marque, vengan, marquemos aquí. Miren, se vea lo blanco. Vénganse los muestro aquí de cerquita. ¿Qué es lo chévere de esta marca? A nosotros nos pasa con el jabón que el jabón se va poniendo grueso. Entonces, esto como es tan finitico aquí, pues no vas a ponerse grueso nunca jamás. Entonces, miren, ya después de mostrarles la maravilla para marcarte las oscuras, yo debo marcarle la mitad a mi tela y le voy a hacer un piquetico para marcar la mitad. Listo, el piquetico. Ahora, pongo la mitad del molde en el piquetico y lo empiezo a marcar. No lo voy a marcar todo completo, sino hasta donde me señala el molde, que es hasta aquí. Entonces, miren, marco acá. Aquí y aquí. Pues miren que nunca se me va a poner grueso. Me muevo tres hacia un lado. Una, o sea, esto lo tengo que marcar seis veces. Entonces, una, aquí van dos y aquí van tres. Mariana dice, yo uso todavía el jabón. Sí, es que uno usa jabón, pero es que se inventan todos los que hacen estos materiales, se inventan unas cosas maravillosas para que a uno todo se le facilite. Lo que pasa, no, el jabón funciona. Lo que pasa es que el jabón se va poniendo grueso a medida que uno lo va usando. En cambio, esto viene finitico y pues nunca va a ponerse grueso. Y si se le sacaba el polvito, pues le ponen talcos y ya. Claro que miren, bueno, vengan la volteo, miren, ahí se ve el polvito. Lo volteo, ahí, ahí no se ve, ahí se ve. Entonces, cuando se les acabe, como les digo, le ponen talcos, el de los pies. Y listo, le sigue funcionando uno perfecto. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí me debe quedar como media. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí ponemos hasta acá. Y hasta acá. Y le vamos a dejar. Ahí. Y entonces vamos a cortar. Cada una de las partecitas. ¿Qué marqué? Ah, bueno, vengan, primero les muestro cómo queda, cómo se ve de chévere. Miren cómo marca de bienes, que a mí me encanta, es que se inventan unas cosas buenísimas, ¿no? Entonces, aquí le voy haciendo. Miren que, miren que cada petalito que saqué es este petalito, ¿cierto? El petalito no llega, el corte hasta aquí arriba, así no está acá nada más. ¡Oh, Dios mío! Y, vengan, dejémosla ahí. Y entonces, aquí voy cortando. Bien por donde marque. Entonces, ya saben, si tienen telas oscuras, ya saben también cómo las pueden marcar. Entonces, voy cortando aquí. Y les voy a mostrar porque a esto le tenemos que hacer también un recogidito, pero este recogidito es más que en orden. El recogido que le hicimos al tool era como en desorden, no importaba, ¿cierto? A este, este sí importa. Porque debe formarse unos, unos princesitos específicos. Bueno, listo acá. Aquí me faltó quitar aquí y quitar acá. Entonces, miren, el molde trae unos huequitos, ¿sí ven? Aquí está el de la mitad, y a partir de la mitad, uno, dos, tres, y a partir de la mitad, uno, dos, tres, ¿sí ven? Entonces, esos, esos como roticos, los tenemos que marcar. Entonces, uno, aquí está el otro. La tecnología es tan maravillosa, dice Estela. Sí, es que ahora se inventan muchas cosas, ¿no? Muy chévere. A mí me gusta, a mí me gusta utilizar todo lo que me facilita el trabajo. Que yo no me demore tanto haciendo las cosas. Miren, tenemos que hacerle así, a ver, en la mitad. A cada petalito tenemos que marcarle las líneas. Y Lorena, creo que acaba de llegar, ¿por qué pregunta con lo que marcas? Es una tiza maravillosa. Es una tiza, es una tiza. Lo que uno utilizaba como el jabón, que mi mamá siempre decía, guarda el jabón, no lo pongan, para marcar la tela. Esto es una tiza para marcar telas oscuras. Entonces, mira, te muestro acá. Viene, escuchen. Si oyen que viene como una ruedita ahí por dentro. Y entonces yo cojo, y miren, Marco, y miren cómo va saliendo. Y siempre sale finitico, finitico, miren lo que. Siempre sale finitico, porque como miren, como esto nunca se va a poner grueso, entonces ahí sale perfecto. Bueno, entonces miren lo que voy a hacer. Pongan pues cuidado. Yo voy a unir la última con la del medio, aquí, la última con la del medio, de manera de que esto nos quede más o menos así. Y ahí tengo que, ay, no, liste los ganchos. Espérenme, espérenme, los ganchos, ¿dónde están? Los debo tener aquí en este bolso, porque esto lo sostengo con los ganchos, para que no se me muevan. ¿Se acuerdan los ganchitos con los que cogemos el dobladillo? Bueno, pues aquí entonces hago este doblez, hago este doblez, y lo sostengo aquí con el gancho. Lo mismo aquí, hago este doblez, hago este doblez, ya se los muestro bien de cerquita, y lo sostengo con el gancho. Miren, cómo nos debe quedar el doblez, mírenlo aquí, y mírenlo también cómo va quedando, de, ay, espérenme que este se me solto. Este acá, y este acá, y lo pongo aquí. Entonces, mírenlo cómo queda por detrás, ¿sí ven? Cómo se forma, y mírenlo cómo queda por delante. Entonces, lo mismo debo hacerlo con todo, para que se nos forme así, y pasarle un hilván. Yo aquí ya lo hice, mírenlo. Miren aquí cómo nos quedó aquí cada, como prensito, es un prensito que debe quedar bien en orden, y le pasamos aquí con un hilo, argelino o de madeja, para que nos quede bien parejito todo. Al final, mírenlo, aquí está el final, si ustedes quieren este final, pues lo pueden coser aquí a máquina, para que les quede bien cerradito, o lo pueden dejar así, y luego lo pegamos con silicón. Como este ya está listo, mírenlo, entonces, venga, lo voy a soltar, con cuidadito, pero pongámoslo aquí, y lo vamos a poner, no, no lo soltemos, porque después se me desbarata todo, y volverlo a coger, es más difícil. Entonces, lo vamos a pasar por encima, así, lo paso aquí por encima, y que nos quede bien en la cinturita. Mírenla aquí, ya cómo va quedando. Lorena pregunta, ¿esa tiza dónde la venden? Pues adivina, pues nosotros siempre les traemos todo lo que nos encanta, que nos parece que es buenísimo. Venga, les voy a hacer aquí los nudos de siempre. Entonces, uno, ya cuando sé que está bien, uno, dos, y tres. Pues en Piccolo la vendemos. Ya saben, se meten a nuestra página web, www.industriaspiccolo.com y ahí la buscan, le ponen tiza, o la buscan de materiales para pachor, o materiales para muñequería. ¿Listo? Bueno, miren, aquí ya nos quedó. Tírenlo divina. Entonces, ya tenemos, ya tenemos calzones, ya tenemos tulle, ya tenemos falda. ¿Qué sigue? Sigue el topsito que va aquí arriba. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el topsito? Aquí. Ah, bueno, ahora dónde estaba marcando. Exacto. Entonces, es apenas, me debe cubrir apenas como esta partecita aquí, ¿cierto? Como el dorso. Entonces, yo lo debo doblar, más o menos aquí, más o menos acá. Sí, miren, ahí pueden doblar como, aunque se los volteo, lo doblan de manera de que nos cubra bien ahí, y ahí ya nos queda listico, ¿sí ven? Si quieren, es mejor que lo planchen para que les quede bien marcadito. Yo ya tengo aquí uno planchado, miren, este ya está doblado, ¿sí ven? Lo tenía, lo tenía aquí grande, y entonces ya le doblé aquí un lado, y ya le doblé aquí el otro, y me da a penitas para el top. ¿Sí ven? Me debe cubrir un pitapar un poquito lo de aquí abajo, para que no se nos note. Entonces, esto sí lo vamos a pegar con silicona. Te lo dicen, está hermoso, ¿cómo se llama esa tela? Esto, español en sí. Bueno, miren, voy a marcarle la mitad, venga, la marcamos, marcamosla también con la tiza, porque si aquí le hago un piquete, no, daño. Pero debo marcarle la mitad, para saber que la estoy ubicando bien, y que no nos vaya a quedar el top ahí torcido, porque nos debe terminar bien aquí atrás, y bien aquí atrás, ahí está perfecto. Entonces, le pongo una gotita de pegante ahí, mucho cuidado acá, porque si se nota, se ve. Entonces, ahí, como para sostenerlo, y miren que le hago así ya a la tiza, y ya borro. Listo, aquí, y pongámosle aquí también en la parte de abajo, para que no se me vaya a subir, y nos tape bien la faldita. Listo. Entonces, miren, aquí y acá. En el centro. Y a partir de ahí, entonces, me voy a ir ya aquí atrás. Poquita silicona, porque a veces a uno se le va a la mano, y se nota el pegote. Aquí. y en la parte de abajo, y en la parte de abajo, y ahora del otro lado. Entonces, la templo bien para que aquí me cierre perfecto. Ahí está perfecto. Entonces, pongámosle acá un puntito de silicona, la tiemblo bien, y ahí me da. Y, vengan, la sostenemos un momentico ahí para que pegue bien. Y ahora acá, y de una vez le voy a poner aquí arribita, para que ya nos quede bien selladito. Entonces, aquí y acá. Que nos quede bonito, pero no se preocupen mucho, porque ahí van a ir las alas, entonces casi no se va a ver. Listo. Ay. Y ahora le voy a pasar un poquito de pegante a los lados. ¿Qué? ¿Cuánto vale el kit? El kit sale súper económico. Solo vale 35 mil pesitos. Lo encuentran también en nuestra página web www.industriaspicolo.com Que incluye el kit. Todo. Más bien les digo que no incluye. No incluye el relleno y no incluye los hilos. Del resto, todo. Los ojos, los aretes, las pestañas, el pelo, la lana feltin, esto que se llama, ay, ¿cómo es que se llama esto? Cola de gato se llama. Ay, es tan bonito, tan elegante. Todos los adornitos, el tule, el encaje, todo. Bueno, mírenla pues cómo quedó aquí de linda. Vengan, la voy a estirar un tris acá, para que coja como cintura, porque ahí nos quedó como sin cintura, entonces ojalá uno pudiera sacarse cintura así, ¿no? Estirar el vestido y ya quedó la cintura. Acá. Y ahí ya quedó. Listo, mírenla entonces. Ahí está. Ahora, vamos a ponerle, si ven que aquí, ay, espérenme. Si ven que aquí trae como unas florecitas, pues precisamente para que tapemos esta unión, para que no se note. Entonces, aquí están mis florecitas que vienen también en el kit. Y, vengan, reviso que me alcance bien para todo, con eso la cogemos desde atrás. Sí, ahí me alcanza perfecto. Entonces la vamos a coger desde atrás. Y le pongo acá. pegamos bien aquí. Miren, en la parte de atrás. Y luego, no es que le tengamos que poner a todo. Voy poniendo por ahí, por acá, por ahí, por acá. No hay necesidad de pegarla todo completo. Lo importante es que nos quede como en medio del top y de la falda, para que forme también como una especie de cinturón. Y para que nos ayude a tapar, si quedó por allí, alguna unión feita que se note, pues con el cinturón de florecitas lo tapamos. Aquí y abajo. Y listo. Uy, miren, apenas va. Ahí quedó apenitas. Mírenla por detrás y mírenla por delante. Listo. Entonces, vamos a ponerle medias y zapatos. Entonces, las medias van, dejémosla por aquí, las medias van a ir en esta tela. Y aquí está el molde. Entonces, tenemos que poner la tela así, derecho con derecho. Y con el esfero mágico, que dice el esfero mágico, aquí está. Tienen que fijarse en algo bien importante. La tela es de rayas, ¿cierto? Las rayas no me pueden quedar así. Me deben quedar así. ¿Sí ven? Entonces, fíjense bien que las rayas queden de forma horizontal. Ponen el molde y lo marcamos. Entonces, bien aquí. por donde marco es por donde voy a coser. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, tenemos que marcar. No marco en la parte de arriba, porque por arriba es que lo volteo. Le dejo suficiente costura, porque voy a coser por la línea. ¿Ya? Aquí. Y acá. Ahí ya quedó. Venga, se los muestro. Mírenlo. y entonces me voy a ir a la máquina de coser y voy a coser por donde marqué. Entonces, aquí. aquí sí voy a rematar. Y ahí. Bien por la línea. Y al final, vuelvo y remato. Listo. Bueno, le voy a coser una novedad. Y entonces, ¿ahora qué hago? Pues voy a cortar dejándole la costura, una costura pequeñita, para que cuando la vayamos a voltear sea mucho más fácil. Como esto tiene partecitas curvas, entonces ayuda mucho a hacerle piquetes. Entonces, aquí, aquí, nada. Y en donde hay curva, ahí, voy haciendo todos los piqueticos. Así. Listo. Y entonces ahora, lo volteo acá. Por ahí debo tener mi palito. Sí, aquí está. Entonces, con el palito, nos ayudamos a voltearlo bien. Aquí, cojámoslo bien aquí, y, y lo volteamos. Así. Así. Eh, se me queda, cojámoslo como por este lado, que es, es más fácil de voltearlo por aquí. Así. Lo volteamos, miren. Y, le debemos hacer un doblez, como una especie de dobladillo, a la parte de arriba. Miren, aquí ya quedó bien, jolti. Y entonces, aquí arribita, cogemos y le hacemos un dobladillito, y le podemos, lo podemos dejar planchado, y pegado. O le podemos pasar como con un hilito. Ahí sí, preferiblemente que el hilo sea invisible, o que sea pronto blanco, para que no se note. Mírenlas, aquí ya quedó. ¿Sí ven? Entonces, miren, aquí yo ya tengo estas listas, que ya están pegaditas aquí, y se las vamos a poner. Entonces, una va de este lado, aquí, que empujemosla bien, para que nos entre bien, porque nos debe quedar bien hasta arriba, y la otra acá. por eso es muy importante que uno le ponga interlón a estas piernitas, porque como esta tela cede tanto, a veces cede, la rellenan tanto, que no caben luego las medias. Bueno, ayúdame a meter bien esas medias. Y yo, mientras les voy a mostrar los zapatos. Entonces, miren, los zapatos, miren qué lindos zapatos, de duendecito que tiene, miren los zapatos. Miren los zapatos. aquí ya está el monte. ¿Sí ven? Lo tengo que sacar en doble, entonces, de una vez, lo podemos sacar así, ahí me caben los dos, perfecto. Entonces, como la tela es oscura, aquí no le tengo que dejar costura, porque esto lo voy a coser a mano, con punta de filete. Entonces lo marco aquí, y acá, y marquémoslo aquí. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya me quedó marcado, y por ahí, voy a cortar. Así, dándole bien la vuelta. De una vez, las dos telas, para que me queden bien parejitos. Pues aquí, y acá. Y aquí, la parte de arriba. Entonces, cojamos este hilo, que yo tenía por acá. Cortemos el nudo, y lo vamos a empezar a hacerle el filete, cogiendo las dos telitas de una vez. Entonces, podemos arrancar, como aquí desde atrás, pero entonces yo arranco aquí en el medio, para que el nudo me quede ahí escondidito, y me meto por ahí mismo. Ah, pero cogiendo la de atrás, y no cogí la de atrás, deben coger la de atrás, de una vez, y entonces, me meto por la argollita, aquí, y ahí, empiezo a hacer la puntadita de filete. Esta nos debe quedar, pequeñita, porque no quiero que, coger tanto, que después no me quepa, en la pierna. Entonces, aquí, y le vamos metiendo por la argollita, y ahí nos va quedando, vamos uniendo las dos partes, porque es que el paño Lensi, es muy grueso, para uno ponerse a coserlo, y voltearlo. También se puede coser y voltear, pero me parece que es más difícil. Entonces, es más fácil hacerlo así, con puntada de filete, nos queda bien bonito, bien parejo, y también queda decorado, y nos quedan las dos partes unidas. Miren, entonces, nos vamos haciendo filete por todo el contorno, yo aquí ya, están listicos, los dos están fileteados, y hay que tener en cuenta algo, aquí, en la parte de al frente, solo cosemos hasta donde da la curva, ¿se ve? ¿Ven? Aquí, en el molde, está marcada una señal, de hasta donde debemos coser, ¿sí ven? Hasta aquí nada más, porque esta parte de aquí arribita, debe quedar suelta, ¿para qué debe quedar suelta? Pues para que esto voltee así, y nos quede así. Entonces, yo le puse un poquito de relleno aquí, para que nos quede gordita esta parte, y ahí, le ponemos, su zapato, entonces, un zapato por aquí, le ponemos bien acá, y, ¿qué dice el otro zapato? Aquí está, y el otro zapato por acá, ahí, aquí, así, y por ahí saluda Gloria, Alicia y Guadalupe, que creo que acaban de entrar. Acaban de llegar, ya vamos a acabar, pero bueno, tranquilas, que ustedes saben, que el video lo pueden ver más tarde, nosotros también lo subimos en nuestro canal de YouTube, para que ahí les quede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar un poquito aquí, y pongámosle un puntico de silicón ahí, y lo doblan, para que nos quede así. Y, lo mismo del otro lado, un puntico de silicón acá, y lo doblan, lo mismo de este lado, entonces, un puntico de silicón aquí, lo volteo, y ahí nos queda, ay, sostengámoslo un ratico más, ay, miren, aquí también se me levantó, sostengámoslo un ratico más, para que no se nos levante, ahí ya, y lo mismo hago del otro lado, aquí, un puntico, y lo volteo, y lo sostengo. Al final, vamos a ponerle los cascabeles, estos, estos que están aquí, miren, entonces, lo ponemos, se los tenemos que poner aquí a la falda, aquí, y se los tenemos que poner aquí, al zapato también, miren, en este que ya está terminada, tiene sus cascabeles aquí, y tiene sus cascabeles acá, ¿listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner los brazos, fijémonos bien, ¿cuál es el frente? Este es el frente, y entonces, ay, esto sí lo vamos a hacer, con las agujas largas, ¿se acuerdan las agujas largas que utilizamos, en la clase anterior, para la carita? Pues aquí, las vamos a usar, voy a utilizar la mediana, porque yo necesito, que me atraviese bien, de un lado al otro, ¿sí ven? Entonces, esto lo hacemos, con, hilo color piel, entonces, aquí ya lo tengo, lo voy a poner, en doble, acá, porque como lo voy a jalar duro, pues que no se vaya a romper. Leonor pregunta, hermoso proyecto, en pico lo encuentro, agujas gemelas, punto de bola. No sé, creo que nosotros, no tenemos esas agujas, yo creo que más fácil, las consigues en Hanome, porque nosotros, tenemos algunos pies, pero agujas gemelas, creo que no. De todas maneras, puedes llamar a preguntar, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? En los brazos, que el pulgar quede hacia arriba, no me puede quedar un brazo así, o que de pronto me quede como uno para arriba, uno para abajo, no, pilas, porque los pulgares siempre hacia arriba. Entonces, voy a arrancar, así, no lo puedo poner así, porque aquí se va a notar, entonces, debo meter, la agujita aquí como por detrás del brazo, para que el nudo quede ahí escondido, y ahora sí lo pongo aquí, lo ponemos más o menos donde queda, la, el topcito, ahí, y entonces cojo, y atravieso hacia el otro lado, que me quede más o menos a la misma altura, y ahí lo jalo muy bien, para coger el otro brazo, y también cogerlo aquí, mírenlo, lo cojo aquí de ladito, y también lo jalo muy bien, y me atravieso al otro lado. Entonces, lo voy cogiendo así como de ladito, ahí, y lo jalo, y otra vez me devuelvo, hacia el otro brazo, que nos queden bien cogidos, y aquí, así. Entonces, pilas porque no debe salir, a este lado, o sea, no me puede salir aquí, debe de salir aquí mismito, le voy a pasar otra vez, lo hacemos aquí, y que me salga acá, de todas maneras, ahorita le vamos a pasar, o sea, procura que no se note, hacia afuera, pero ahorita le vamos a poner un adornito, que va a hacer que no se note mucho, yo trato de cuadrarlo, hacia la parte de atrás también, porque atrás van ahí las alas, entonces aquí, y pasémoslo la última vez, y lo remato de este lado. Entonces, miren lo importante, que es que esta aguja sea gruesa, y sea larga, porque entonces uno, ¿cómo hace para atravesarla? Entonces, aquí, lo remato, lo hacemos aquí dos veces, y lo bonito también, es que los brazos quedan, como que se pueden mover, listo, ahí ya remate, y entonces miren, los brazos quedan, que se puedan mover, ¿sí ven? Perfecto, a ver, a pegar la cabeza, ¿cierto? Miren pues, entonces ya la tenemos lista, para pegarla acá, ay, se ve toda chistosa acá, entonces venga, la voy a voltear aquí, que me quede de frente, para poderla ubicar muy bien, porque yo le debo, o sea, no me de quedar ni tan abajo, que parezca que no tiene hombros, miren, si yo la dejo muy abajo, entonces queda como sin hombros, si la dejo muy arriba, entonces queda como una jirafa, entonces yo debo buscar, por eso la voy a voltear, que me quede con cuello, pero tampoco con tantísimo, le voy a poner aquí, y lo voy a poner acá, harto de una vez, y lo pegamos muy bien, con su cuellito, ahí, suficiente, pasémosle acá, y le voy a poner un poquito más, aprovechemos, le pongo un poquito más aquí, aquí por los lados, para que nos pegue bien, miren que yo todavía no había tapado la parte de atrás, porque después de pegarla, es que la voy a tapar, así, como la que seque, un ratico, sosténgamola ahí, un ratico, y mientras yo voy a ir sacando la telita, con que la voy a tapar, entonces, no esté en un pedacito, que tenga chiquito, aquí, eso, entonces miren, yo necesito sacar un circulito, que me tape esto aquí, entonces, más o menos, de la misma tela, que usamos para los brazos, para la cara, de esa misma tela, voy a sacar, para tapar la parte de atrás, eso va a ayudar, pues a que no se nos vaya a salir el relleno, ¿no? y pues a que nos quede, bien terminadita ahí, y a que nos ayude, a sostener el cabello, me queda como chueco, aquí, está como muy grande, le voy a quitar un poquito, acá, así, porque tampoco quiero, que se me vaya a notar, como para los lados, porque el pelito, si tapa, pero no tapa tanto, entonces, que no se nos vaya a notar, yo creo, que ahí ya está bien, mírenlo, ahí ya estaría bien, entonces, le vamos a poner, empecemos a ponerla acá, le vamos a poner, poquita silicona, porque si le ponen mucha, después, no podemos meter la aguja de feltin, para el cabello, entonces, aquí, pero bien pegadita, acá, que nos quede bien ahí, de manera que si alguien, por ahí se pone a revisar, lo vea bien terminadita, por todas partes, miren, y tapamos, todo eso que le pusimos, con hilo, con relleno, para que no se nos vaya a notar, bueno, y, ya no nos falta nada, nos falta el pelito, las alas, y acabamos, bueno, miren, ya nos quedó bien pegado aquí, mirenla entonces, ay, mentira, no le hemos puesto, este adornito, que me gusta tanto, ¿cómo se llama? creo que se llama, cola de tal, mirenla, esta belleza, ay, no le hemos puesto aretes, bueno, los aretes los ponemos ahorita, cuando le hagamos el pelito, para más o menos ubicarlos, miren, esta es la cola, ay, esto es una belleza, entonces, si ustedes quieren, lo pueden poner aquí, en el bordecito, miren, o si quieren, yo creo que yo la puse así, y le di la vuelta aquí, como por debajo, y por debajo, creo que dejémosla así, que se ve bien hermosa, entonces, listo, ahí la voy a pegar, primero la voy a pegar aquí atrás, como en la partecita del top, yo esta parte la pego aquí, la sostengo con las tijeras, porque como esto es tan peludito, yo no sé dónde estoy poniendo el dedo, y de pronto me quede, aquí, le ponemos, aquí como en un hombro, acá, así, y luego, la bajo aquí, y la pego aquí, por detrás, y un puntito acá, y aquí la sostengo, preciosa dice Aurelia, cierto, además esto le da una, elegancia, mírenla aquí, entonces ahora, el otro hombro, entonces, por acá, aquí sobre el hombro, la paso por encima, le doy la vuelta, por debajo, y la sostengo aquí, por detrás, y aquí, ahí, listo, ya quedó, miren, 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 esto le da una elegancia, miren lo divino, bueno, miren, y ya nos quedó aquí por detrás, bien tapadita, pongámosle, los areticos, por aquí, creo que estaba, donde pronto está en esta bolsa, que tengo los ojos y los aretes, en el kit, miren, vienen así, los ojitos y los aretes, los aretes son media perlita, venga, guardemos estos, que después se me plie, son media perla, entonces, cojamosla aquí de frente, los ojos deben quedar, digo los ojos, los areticos deben quedar, un poquito más abajo del ojo, si ven donde queda el ojo, entonces va un poquito más abajo, si ven, entonces, yo debo calcular acá, que aquí viene el ojo, entonces aquí puede venir un aretico, ay Dios mío, que se me seca, aquí viene uno, ahí, y luego calculo el otro más o menos, a la misma altura, tu, 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 acá, así, y lo pongo aquí, y listo, quedó aretes, pero así calva se ve rara, entonces ahora, voy a traer, mi aguja de frente, aquí no necesito, no necesito el cepillo, miren, necesito la aguja, y necesito la lana, que le voy a poner, que es lana café, se la voy a poner, y aquí, ya se las muestro, y no las termino, por acá, bueno, pongamos este, que es un café rojizo, que me gusta mucho, acá, voy a listar, yo la había alistado, pero no sé, donde la dejo, bueno, ya no necesitamos más silicona, entonces la voy a, desconectar, porque ya no vamos a pegar más, y, el pelito se pone, se va haciendo, sobre la misma cabeza, entonces, aquí, yo sé que yo lo tenía listo, por acá, bueno, entonces, miren, sacamos así, un pedacito, aquí hay mucho, sacamos así, un pedacito, y entonces, lo voy a poner, aquí, en el frente, le voy a cubrir, un poquito la frente, porque si lo pongo, muy arriba aquí, queda toda frentona, entonces debe quedar, por aquí, sostengo acá, y, esta parte, es más fácil, hacerla con una aguja, acá, y, la mitad, y voy a sostener, voy a afiertrar, exactamente, la mitad, porque ella, tiene un peinadito, como de una moña, entonces, la ponemos, ahí, en la mitad, así, y, luego, cojo, le voy dando, como la vueltica, y lo pongo aquí, donde, está, la perlita, del arete, y, ahí, lo voy afiertrando, y, lo mismo, del otro lado, miren, le doy así, como la vueltica, para que quede bien peinada, y, donde cae el arete, ahí, la sostengo, es más fácil, con una agujita, para que la aguja, entre bien, hasta el fondo, y, quede bien pegada, la lana, listo, vengan, yo la volteo, aquí de frente, y, aquí, miren, aquí, le voy a hacer, también, la voy a filtrar, acá, para que se sostenga, la lana, y me entre bien, el peinadito, entonces, mírenla, que aquí, ya nos quedó de frente, pero, nos falta toda la parte, de atrás, entonces, vamos a, vamos a hacer, entonces, cojo la lana, así, y, le voy a poner, un poquito, aquí atrás, con mucho cuidado, porque, como hay unas partes, que tiene silicona, pues, en la parte de la silicona, la aguja no va a entrar, y si ustedes le hacen muy duro, pues, entonces, la pueden romper, María Emilia pregunta, ¿de qué material es la cara? La, el material se llama, algodón licrado, miren, aquí lo tengo, es esta tela, que estira, así, y estira, así, estira por ambos lados, y, eso hace que podamos hundir bien los ojitos, y darle esa expresión soft, esta es una muñequita soft, que se ve tan hermosa, entonces, vamos a hacerle la moña, miren, aquí atrás, ya le puse un poquito más, ¿sí ven? entonces, ahora, vamos a hacerle la moña, entonces, miren, cojo aquí la lana, y la voy a sostener acá, bien en la mitad, también, la fieltro bien, y le empiezo a dar así, una vueltica, Adriana pregunta, ¿esa aguja viene en el kit, o en lugar de ese material, le puedo colocar lana? Como quieras, si quieres le puedes poner lana, esto se llama feltin, esta es lana vellón, y esta es una aguja para feltin, lo que viene en el kit, en el kit viene la lana, o sea, esta lana vellón, del color café, y del color blanquito, del color beige, para hacer las alas, ¿listo? dejémosla un poquito más alta, pongámosla un poquito más alta, las agujas, sí, las agujas, el afiempador, sí lo vendemos por separado, pero si tú quieres, puedes ponerle lana, puedes ponerle otro material, le voy a agrandar un poquito la moña, entonces aquí, y lo vamos afiltrando así, con mucho cuidado, porque por ahí, ya uno se encuentra lo que está con, con silicona pegada, entonces, con mucho cuidado, mírenla como va quedando de bonito, mírenlo aquí, mírenlo, yo lo voy mirando de frente, y entonces, aquí le voy hundiendo, para que se note bien la moñita, y ya lo que nos hace falta, es con lo que queda de lana, vamos a cubrir, lo que, para que no nos quede calva, pero entonces, ya aquí, ya no tenemos que hacerle, no tenemos que hacerle ningún adornito, ni nada más, apenas vamos a cubrir los calvitos, que hay por ahí, muéstrenselas, que la volteo y se las muestro así, ya saben que con mucho cuidado, porque por ahí, tenemos silicona, pues aquí, de un lado, aquí, aquí ya no hay necesidad, de poner tanta, apenas vamos a cubrir, así, que no nos queden calvitos, por ahí, porque aquí también, van ahí las alas, entonces, pues no se va a notar mucho, las alas, si quieren también, bueno, ustedes las pueden hacer, o a veces uno las consigue de, ¿cómo se llama? de, de algunas mariposas, o de algunas poncetias, o de algunas flores, pero a mí, me gusta hacerlas también, el pecho, así, miren, ahí ya nos quedó, pues que terminamos, aquí ya nos quedó, listica, Esther dice, lindo peinado, por una belleza de Adán, ay, muchas gracias, mírenla, ya quedó, entonces, después uno le puede empezar, como acomodar, que le quede más aquí, que caiga un poquito más acá, ahí con la misma aguja, miren, por aquí me quedó un calvito, entonces, venga, lo vamos a tapar, con la misma aguja, le vamos acomodando, bien el peinado, pero mírenla, ya quedó, mírenla por detrás, mirenla que ya quedó también, por detrás, con su pelo rojizo, bien hermoso, y lo único que nos faltan, son las alas, las alas con lana beige, miren, y aquí, voy a dejar esto por acá, esto le sirve para cualquier muñeco, para cualquier figura, que tenga alitas, entonces, miren cómo hacemos alas, porque, miren, saco esta lana aquí, y con este, que es el de las siete agujas, pues, lo empiezo a fieltrar, si yo dejo, si yo dejo esto así, pues, la lana coge y se cae, si ven, la lana aquí coge y se cae, pero si yo la fieltro, o sea, como que la enredo, la lana empieza como a, a coger y a quedarse quietita, ya les muestro este lado, entonces, miren, lo van a fieltrarse, y miren, miren el lado, miren, este lado ya lo fieltramos, entonces queda como levantado, y este lado no, entonces se cae, entonces, podemos ir haciéndole el otro lado, esto va a ir así, y lo vamos a fieltrando, hasta que nos quede del tamaño que queramos, entonces, aquí la voy a sacar un poquito más, voy a alargar este lado, lo sostengo de la mitad, aquí le puedo, vamos a decir que esta va a ser la mitad, miren, entonces afieltro aquí la mitad, esta sería, y entonces a partir de la mitad, esta es un ala, y le empiezo a fieltrar, si quieren, pueden ponerle colores, le pueden poner un rosado, le pueden poner un lila, le pueden poner el color que ustedes quieran, y a partir de la otra mitad, pues el otro lado. Leonor pregunta, si esa aguja del peinado es especial, o se puede usar otra? Esa aguja para fieltin, sí, es especial, porque las agujas traen como unas escamas, y esas escamas, hacen que la lana se enrede, si yo cojo una aguja común y corriente, digamos aquí, saquemos una agujita, si yo cojo una aguja y le hago, no pasa nada, no se va a hundir y no se va a enredar, ¿sí ven? Las agujas de fieltin tienen unas escamitas que hacen que cuando yo afieltro, se enrede la lana y de la forma, son agujas especiales para fieltin, para lana, bueno, miren, yo voy afieltrando, voy afieltrando, y ahí voy mirando, y le voy poniendo las alitas, muestren acá, voy mirando, y ahí miro, creo que me hace falta un poquito más, entonces uno coge, le pone un poquito más de lana, o le empieza a dar formita, si uno no quiere que le quede así como, como despelucada, pues le podemos empezar así como a, a dar la curva, y la misma lana se va enredando y nos va dando la forma, si ustedes notan que la, que no está como cogiendo es porque les hace falta afiltrar más, entonces miren así, y ahí ya va quedando, y luego ya la chuzamos aquí en la mitad, perdón, afiltramos aquí en la mitad, miren aquí, y listo nos queda, acá, listas sus alas, hay uno mira, bueno todavía no la voy a pegar bien, porque creo que me quedó una más grande que la otra, entonces tengo que agregarle más a este, pero listo nos quedó nuestra adita, con su peinado, arete, zapatos, lo único que me falta, es ponerle aquí, sus cascabeles, aguja e hilo, y ponerle los cascabeles, y listo, ya nos quedó, dudas, preguntas, dice Selena, que buenísima explicación, un trabajo muy bonito, ay muchas gracias, ya saben que el kit lo encuentran en nuestra página web, www.industriaspicolo.com, allí lo encuentran, solo vale 35 mil pesos, viene todo, menos el relleno y los hijos, el resto viene todo, vienen las lanas también, si no lo quieren comprar por la página, también lo pueden comprar en el almacén, recuerden que tenemos abierto, de miércoles a sábado, desde las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, pueden ir a la hora que quieran, y con mucho gusto los atenderemos, ya la pondré en la vitrina, para que ustedes la puedan ver, ¿listo? ¿no?